Ministro, ¿cuáles fueron algunas novedades que le plantearon aquí, verdad? ¿Cuál es la preocupación de los vecinos? Bueno, la preocupación tiene que ver con lo que eran los bañados, los problemas de escurrimiento, el canal 2 y las consecuencias que ha venido teniendo, sobre todo con un clima como el que se dio este año, donde se han agudizado y repetido las inundaciones. Y bueno, hay un programa de obras a realizar, es un programa que se va cumpliendo paso a paso, pero nosotros hemos dispuesto a darles un empujón importante, esta es la tercera reunión que realizamos con los propios vecinos, donde vamos chequeando los pasos que se dan y descubriendo nuevos problemas y nuevas necesidades. Y vamos a seguir trabajando así, creemos que algunas de las obras que se han seleccionado como prioritaria van a tener un efecto importante en la medida que se concrete, pero también sabemos que aparecen nuevos problemas y que no todos dependen de nuestra posibilidad de resolverla. sobre todo porque también los particulares muchas veces actúan no en función del plan general, sino en función de sus propias necesidades. Pero bueno, estamos trabajando. El alcalde decía recién que el 90% de los muros que se construyeron son ilegales. Bueno, sí, sí, un alto porcentaje de las obras, en algunos casos de detención, en otros casos de canalización, surgen por la búsqueda de cada uno de los propietarios de tener el mayor rendimiento en sus predios. Ahora, como siempre pasa, el interés general no siempre coincide con el interés particular. Y entonces hay muchas veces conflictos que se generan, tal vez no por mala voluntad, pero sí por la búsqueda de lo que le conviene a cada uno. Y esto es un tema que, contra la naturaleza, este es un efecto de la naturaleza, es muy difícil de a uno tener suerte. A la larga, la gran fuerza de la naturaleza predomina. Y la única chance que tenemos de hacer las cosas un poquito mejor es actuar en equipo, y por eso esas reuniones. Trabajar en equipo. ¿Le han planteado un posible muro sobre el cebollatí y demás? Bueno, de hecho, quienes conocen dicen que hay muchos tramos que ya tienen determinados muros de tierra, acumulaciones de tierra que juegan el papel de muro. El asunto que eso, si bien era un objetivo que estaba entre las cosas posibles al final del proceso de restablecer los drenajes hacia la Laguna Merín, hoy se está haciendo por iniciativas particulares. Y hay algunos vecinos, sobre todo del pueblo cebollatí, que también manifiestan que esos muros cada vez agravan más la situación de cada uno de ellos. Y bueno, nosotros tenemos la obligación de tratar de hacer cosas que nos mejoren en general, y de estar muy atento de no perjudicar a algunos vecinos por obras que favorezcan a otros. ¿Cuáles van a ser las obras que va a priorizar el Ministerio? Bueno, se está trabajando actualmente en la limpieza del estero Pelota del Norte, y en la construcción de la cañada de Cabrera y La Perra. Esos dos puntos que han estado, el obrador se puso hace ya algún tiempo, más de un par de meses, y se ha podido trabajar muy poco por el clima. Ahora pienso que va a venir el tiempo más lindo, y vamos a poder avanzar rápidamente. Hoy además apareció acá una comisión de vecinos interesados en ayudar a la limpieza del estero Pelota al norte, al sur. Entonces eso va a mejorar. Y por otro lado, estamos comprometidos a llevar adelante el vertedero, la ampliación del curso, para que las aguas desde Avería se desplacen por un canal y después por el río San Luis. Y esta es la obra que se va a enfocar a partir del año próximo. ¿Qué montos van a insumir esas obras? Bueno, mucho, mucho dinero. Mucho dinero, porque la verdad es que en el proyecto original casi llegaba a los 5 millones de dólares, y ahora vamos a hacer el llamado. Así que es dinero importante, por eso hay que asegurarse que se plantea bien la obra. ¿Le preocupa a los vecinos acá, quizás alguna voz si no esté escuchando por ahí, el tema de las rutas, el estado de las rutas, la ruta 15, la ruta 13? ¿Se va a plantear algo eso? ¿Se está pensando en algo? No, nosotros vamos a ir a reunirnos ahora con un grupo de vecinos que nos invitaron a participar en el Club Progreso. Y por cierto, le vamos a decir cómo están las cosas, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Muchas de las rutas han estado sometidas también a ese clima que en estos últimos tiempos, fíjese que hubo suspensiones de obra prácticamente 96 días por lluvia. Y la lluvia, aparte de no dejar trabajar, genera perjuicios permanentes. Hay algunas rutas que nos consta que están muy mal y son las que vamos a tratar de primero atender. ¿Esta de acá, por ejemplo? ¿Cuál de ellas? Bueno, la 15, la 15, si acaso tiene tramos y tramos, pero la 13, por ejemplo, está muy, muy, muy mal. Y la 14, en realidad, tenemos un proyecto muy importante que se está trabajando y que va a llevar su tiempo, pero va a cambiar totalmente la conexión de esta zona con el resto del país. Nosotros hemos anunciado ya que se está trabajando en un proyecto de participación público para conectar Mercedes con Rocha a través de la ruta 14. Y lo que pasa es que este tramo de la ruta 14, de Sarandí, el jeep para acá, tiene muchos tramos donde prácticamente son huellas, son caminos. No es ruta, hay que hacerlo, hay que hacer una ruta. Y eso, aparte de ser muy importante la inversión, lleva trabajo, lleva expropiaciones, lleva tiempo. Y las cosas por... Tapar unos pozos hay que taparlos, el mientras tanto hay que atenderlo, pero la transformación lleva tiempo. Y bueno, somos optimistas que se va a trabajar y se va a empezar a ver resultados. Pero no nos gusta prometer milagros, porque los milagros no existen. Gracias, señor. Gracias, señor. Te pago. Bueno. Muy bien, muy bien.